Yo no canto para que la gente me esté mirando y admirando, sino yo sentía que a través de la música había una transmisión que tocaba como una memoria dentro de la otra persona. Entonces yo no quería que la gente me mirara a mí, sino que se miraran a sí mismos. Si nunca te han llamado mujer imposible, desafiante, incorregible, ten fe. Todavía hay tiempo para que esto suceda. Hola, buen día. Para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Mejía y les doy la bienvenida a un episodio más de La Otoronga Podcast. El día de hoy me está acompañando una mujer muy especial y hemos compartido una entrevista que no solo es divertida y fluida, sino de un contenido muy profundo. Ella es Alejandra Ortiz, más conocida como Almunis. Almunis es cantante, compositora, multi-instrumentalista colombiana y fue graduada con honores del Berklee College of Music en Boston. Además es terapeuta de sonido y una de las pioneras en el movimiento de la sanación a través del sonido y la música. Digamos que todo este universo musical llegó a Almunis casi sin que ella lo pidiera o lo buscara, pero las oportunidades, los contextos, las herramientas e incluso los retos que tuvo que enfrentar mientras crecía siempre estuvieron relacionados con el sonido. Esto le permitió a ella verse y buscar dentro de sí diferentes herramientas para poder compartir su mensaje y se dio cuenta que el sonido y la vibración era una herramienta muy valiosa. En 2004 ella decide fundar el grupo o el dúo de folk electrónico llamado Lula Cruza en donde actuó como cantante, compositora, viajaron, crearon giras compartiendo los mensajes que ella venía canalizando en este momento. Eso fue durante 14 años. Actualmente, digamos y en continuación de este trabajo de exploración, ella está creando una nueva propuesta musical junto con su esposo y su compañero y colega Marcus, quien es también un cantante y un compositor sueco. A través de todo este camino y de las personas que se acercaban a Almunis buscando terapia o buscando sus herramientas, ella empezó a desarrollar un método único que se llama la voz auténtica. Justamente yo tuve la oportunidad de conocerla a ella asistiendo a uno de estos retos, La voz auténtica es un método, digamos, único que ella desarrolló donde no solo involucra herramientas que tengan que ver con la música, sino que combina herramientas del yoga, el dramaterapia, meditación, taoísmo, danza, para crear un conjunto completo que permite a las personas explorarse a través del sonido. Estos talleres y estas formaciones no están enfocadas precisamente en crear cantantes, artistas, personas que quieran mostrarse a través de la voz, aunque puede ser una consecuencia de ellos, ¿no? Si no, se trata más de un trabajo de exploración interna y cómo nosotros aprendemos a reconocernos a través de nuestra vibración interna que se refleja al mundo, ¿no? Entonces la verdad que estoy muy contenta de verdad de compartir esta entrevista que tengo guardada hace un tiempo y sigue siendo un honor para mí que la vida me ponga en el camino personas así, ¿no? Como con tanta sabiduría y con tantas herramientas diferentes a las que yo he conocido. Este espacio ha sido creado justamente para ello, ¿no? Para seguir llamando mujeres de todo el mundo que a través de su camino, de su recorrido, de su experiencia, nos compartan las herramientas que ellas tienen para seguir en contacto con su naturaleza más salvaje, más instintiva, con esa voz interna que siempre está guiándonos en el camino, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos porque tampoco quiero hablar muchísimo más de la entrevista. Deseo que disfruten este espacio tanto como lo disfruté yo. Y antes les quiero comentar que por fallas técnicas esta entrevista no tiene video, ¿no? Pero al final yo creo que todo de cierto modo es sincrónico y encaja en el lugar correcto porque se trata de una experiencia auditiva y musical, ¿no? Así que yo les recomiendo que se pongan audífonos, que cierren los ojos y que disfruten de este recorrido a través del sonido. No es una experiencia para ver, es algo más para sentir, para escuchar con el corazón. Y a la larga de la entrevista también vamos a estar disfrutando de pequeños fragmentos de la música y del trabajo que Al Muniz ha venido realizando, que es precioso. Entonces, pues les recomiendo que se vayan inmersos en este viaje de sonido. Y pues nada, muchísimas gracias por dedicarme su tiempo, por estar acá, por seguir compartiendo este espacio juntos y les doy la bienvenida a esta entrevista maravillosa. Muchas gracias. Bienvenida al Muniz, bienvenida a la Otoronga Podcast. Es para mí un honor y un privilegio que me compartas un poco de tu tiempo y que podamos tener esta conversación. Como te contaba un poco del proyecto, pues se trata de que encontremos las rutas, los diferentes caminos para que cada una de nosotras, incluso también los hombres, porque desde el principio he dicho que este no es un proyecto excluyente, pues nos acerque a nuestra naturaleza salvaje, a nuestra naturaleza auténtica. Entonces, pues desde que te conocí, desde que escuché de ti a través de otro podcast y a través de otras personas, pues pude sentir esa conexión, ¿no? Que tú tienes ese camino que has andado, nomás estar cerca de ti y de las personas y de los seres y de tus ancestros que siempre te están acompañando, pues se siente como tu camino, como el recorrido, como lo que has andado para estar y seguir en contacto con tu autenticidad, ¿no? Con tu parte más salvaje. Entonces, te agradezco mucho nuevamente por tu tiempo. Te doy la bienvenida, pues, a este espacio. Gracias. Gracias. Pues me gustaría, como pasa en todos estos espacios, que me cuentes un poco de ti, para las personas que no te conocen, para las personas que no conocen de tu camino, de tu recorrido, de la forma en que tú lo sientas, ¿no? Porque, pues, igual es como siempre, un poco de repetir quién soy, qué hago, cómo llegué aquí. Cuéntanos un poco quién es Alejandra Ortiz, quién es Almúnez. Pues sí, soy Alejandra. Nací con ese nombre y hace unos años empecé a usar el nombre Almúnez. Nací en Colombia y me he dedicado toda la vida a trabajar con el sonido. Como que la vida me llevó a dedicarme a la música casi que sin querer. Como la gente más como, canta, canta más. Yo estaba leyendo, escribiendo. Me interesa mucho como contar historias. Me he dado cuenta en los últimos años que lo que yo he realmente desarrollado en la vida es como un lenguaje de imágenes para ayudar a despertar una memoria en las demás personas. Esta memoria tiene que ver con nuestra capacidad como seres creadores, creadoras de realidad. Entonces, digamos que estudié música. Me gané una beca para estudiar música en Estados Unidos, en Berklee College of Music. Pero esta idea como de estar en el escenario y de ser performer me incomodaba siempre mucho, ¿no? Como estás ahí para que la gente te mire y diga, guau, qué lindo, o qué cool, o qué inteligente. Y yo no me sentía cómoda con ese lugar. Era como yo no canto para que la gente me esté mirando y admirando, sino yo sentía que a través de la música había una transmisión que tocaba como una memoria dentro de la otra persona. Entonces, yo no quería que la gente me mirara a mí, sino que se miraran a sí mismos. Entonces, como que tuve un recorrido un poco atípico en el mundo de la música porque no existían como estos espacios donde compartir música que no fuera en el contexto de ser admirado, de estar en un escenario. De la fama, ¿no? Sí, de ser como un referente de algo que está afuera, ponerte ahí para que te miren y te oigan. Y era una cosa rara porque yo sabía que era a través del sonido. O sea, yo sentía que cuando cantaba era como que yo podía percibir cómo cambiaba la atmósfera. Era como que cambiaba la energía en el sitio. Y de hecho, empecé como a recibir como cantos a partir como de estar en unos estados de mucha incomodidad. Empecé a canalizar. Esto empezó a pasar, digamos, como en el 2002. Eran unos estados muy extraños donde yo sentía que algo, que una fuerza superior cantaba a través de mí. Entonces yo me dediqué a tratar de investigar en mi propio cuerpo qué era eso que pasaba cuando entraba en estos estados donde estaba recibiendo guía interna. A través de sonido, de palabras, de movimientos, como gestos. Y me di cuenta que había como ciertos portales en el cuerpo que cuando se abren o se habilita el paso de la energía vital a través de estos portales en nuestro cuerpo como vehículo, como instrumento. Esto pasaba. O sea, era posible entrar en estos estados de integración, de recibir guía y de manifestar afuera como una forma visible, tangible, de una energía muy elevada. Eso se acompañó también con, digamos, estas condiciones con las que yo nací donde mi papá biológico era sordo. Sí. Entonces yo sentía muchas ganas de compartir quién era con él. Mi familia en general, mi mamá, mi papá, siempre me apoyaron para estudiar música, para que fui muy afortunada, muy privilegiada en ese sentido. Y existía como este quiebre con mi papá donde yo cantaba y me dedicaba a eso y era admirada por eso, pero no podía compartir quién era con él. Entonces empecé a investigar cómo podía el sonido, aparte de que él me oyera o no me oyera, afectar el cuerpo físico. O sea, qué es lo que pasa realmente cuando el sonido se mueve en el espacio y toca los huesos, se atraviesa los órganos, las aguas del cuerpo. ¿Cómo podías transmitirle eso a él? Exacto. De otra forma, ¿no? Sí, sí, no, me estaba oyendo así como oímos los demás. Entonces, y esto se dio al tiempo con que la gente me empezó a pedir que les diera clases de canto. Como que, ay, yo quiero hacer eso que tú haces. Y yo empecé, aunque tenía toda una formación profesional, clásica, entrenada como cantante, empecé a probar estas cosas que yo estaba descubriendo sobre cómo habilitar el cuerpo como vehículo de la energía vibrante del canto para entrar en estados de integración y recepción interna. con también toda mi investigación de cómo el sonido viaja y afecta al cuerpo y empecé a usarlo tratando de transmitir esos cesados a la gente que venía a aprender a cantar conmigo. Entonces, fui desarrollando un método que llamé la voz auténtica, o en inglés embodied voice, que vengo enseñando desde como el 2004. Y esto pues me llevó a profundizar mucho como en mi propia conexión e integración, digamos, de la comunicación con aspectos internos míos muy diferentes, o sea, como esta multiplicidad de aspectos internos. Y a la vez empecé como a recibir estos cantos que fui produciendo. Primero tuve un grupo que se llamaba Lula Cruza, con el que estuve cantando 12 años y tuve como un rezo de ir a donde fuera que la gente necesitara la música. Y entonces viajé mucho haciendo música y buscando también cómo abrir espacios para que la música fuera una experiencia más ritual, de trance, y no tanto de los artistas allá y el público acá. Realmente involucrándolos como en una ceremonia. Sí, como en... Y después de estar 12 años con Lula Cruza, como que ese ciclo se terminó. Tocábamos en muchos festivales en Estados Unidos, en Europa, en Australia. Fue un viaje muy grande. Y ahora estoy haciendo música con mi esposo, que es un productor sueco, y cantamos juntos. Y eso también... Explorando todavía esta parte de música enfocada a la medicina, a la sanación. Es diferente. Siento que hubo como un trabajo mucho con la ancestralidad y la tierra, como si fuera realmente... Los conciertos eran de Lula Cruz, era como siempre como un sacar memorias que estaban como guardadas en los sitios, y como elevar mucha energía ancestral, y llevar del norte al sur como medicinas que tenían que ver con los pueblos originarios. Pero todo el trabajo, digamos, esta nueva etapa de trabajo con Marcos, mi esposo, es más... Tiene que ver más con el florecimiento del corazón, como con un estado de integración. Claro. De aspectos masculinos y femeninos internos, y eso como con otro. Abuelito protector, abuelito protector, sana, sana, con amor, sana, sana, interior. Es como otra esfera de... Es como parte del camino, pero una exploración diferente, ¿no? Porque eso es lo que yo veo en ti, y también que he conocido a través. Yo tuve la... Pues llegué a ti y tuve la fortuna de compartir este espacio de la voz auténtica en un retiro que tuvimos hace poco. Y eso veo, ¿no? Que es como tú has venido recopilando diferentes herramientas y tu propia exploración, que por sí me parece como muy bello esta historia que he escuchado de otras partes, pero me gustaría que nos compartieras como algo que podría ser triste, ¿no? Porque, digamos, era la relación que tú dices con tu padre biológico y que a nivel de todos y de las mujeres, pues es una relación sumamente importante que puede determinar el rumbo de nuestras vidas, cómo nos vamos a relacionar con otros hombres o con figuras de poder y autoridad, ¿no? Y tú en lugar, digamos, de quedarte en ese lugar de bloqueo y de frustración, pues tomaste el obstáculo y lo convertiste en una oportunidad, ¿no? De explorar el sonido, de explorarte a ti, de crear nuevos vínculos. ¿Qué descubriste en esa exploración, no? Sí. Pues justamente lo primero fue darme cuenta que la vida me estaba poniendo un punto, o sea, ese punto de dolores, ese punto de la sanación es donde hay un regalo, ¿sí? Es como aquí hay un potencial que está guardado, que está esperando a que lo toquemos, lo sintamos, y como que tratar de hacerlo a un lado simplemente iba a eso, a generar una serie de patrones de relación con el masculino en mi vida, con los hombres, ¿no? Como... Y el mensaje era como, los hombres no me escuchan, yo no, yo no... Mi voz no vale, no me pueden oír, y era como, bueno, es que es real. Y entonces, ¿sí? Como que en vez de quedarme quejándome, como que eso fuera así, o con el dolor, porque, pues, se puede generar tristeza, pero se puede generar frustración, rabia, o sea... Claro. Sí, como que podemos acceder a estos lugares, no solo como, ay, qué triste, sino a veces es un sitio donde es como que me da mucha rabia que esta condición me haya sido entregada. Yo digo, ojo, porque en esta condición que me están dando, tengo un regalo. Hay un potencial grandísimo. Y creo que esto fue lo primero, decir como, a ver, ¿qué es lo que hay acá? Y me di cuenta que todos compartimos esta necesidad de sentirnos escuchados, aceptados, reconocidos por el otro, por los papás, por la mamá. Es como una necesidad básica. Entonces, en este caso, cuando físicamente es como, aunque él quiera, no me va a oír. O sea, hay una imposibilidad y hay un bloqueo. Pues, ¿qué hago? Me quedo toda la vida frustrada y me di cuenta que había una manera de darme a mí misma lo que yo pedía y necesitaba que el otro me diera. Y fue ahí donde descubrí que nosotros oímos a través de los huesos. Todas las personas recibimos a través directamente acá en la base del cráneo. Tenemos una recepción interna que llega al nervio auditivo. Todo el mundo tiene activa esa manera de oír. Y esto alimenta el sistema nervioso. ¿Y óseo en general? Pero alimenta a todos los sistemas. O sea, está hecho para el alimento. El sonido es alimento para la existencia. Entonces, me di cuenta que era posible nutrirse con el sonido de la propia voz para sentirse oído. Porque el sentirse o no sentirse oído genera, tiene como un impacto en la manera como desarrollamos nuestra autopercepción. Es como que cuando nos sentimos escuchados, sentimos que somos. Cuando no nos sentimos escuchados es como muchas veces lo que genera es que yo busco experiencias muy intensas para poder tratar de sentirme a mí misma. Claro. Es como no sé dónde está mi borde. No me puedo reconocer. Para poder reconocerme, me tengo que pegar contra él. Porque suavecito no alcanzo a sentir. Entonces, eso también pasa. la gente que se golpea mucho o que siempre termina en experiencias muy intensas no solo está tratando de reproducir un estado del sistema nervioso que es el que le resulta conocido, sino está tratando de sentirse. ¿Qué es lo que queremos? ¿Soy o no soy? Porque el de afuera eres. Así como eres, estás bien. Independientemente de cómo lo hagas. Y no solo cuando lo hago bien, soy. Cuando lo hago mal, no merezco ser. Que es como los temas recurrentes. Entonces, este proceso del desarrollo de la voz auténtica, que es como lo que yo comparto como proceso de autor conocimiento, autorrealización, transformación, integración de aspectos internos, tiene que ver con restaurar la escucha, la propia escucha a través del cuerpo. No con abro mi voz y grito y expreso mi verdad al mundo y me animo a ser quien soy. Es mucho más como al sentirme que tengo derecho. Claro, yo me reconozco y me siento, me siento como ah, puedo ser con el otro y me animo a compartir mi riqueza interior con los demás porque estamos buscando que el otro reconozca nuestra riqueza interior y muchas veces la gente se acerca al trabajo con la voz sintiendo es que tengo mucho para dar y lo tengo como trancado. digo sí y antes de ir a pararte en un escenario a que te miren y que te reconozcan tu riqueza interior llegar a ese lugar a hacerlo con anchura y con placer y con alegría y con dignidad y con naturalidad proviene de llenarte de escucharte de ti misma de sentirte de saborearte de aflojar de entrar en los lugares donde uy no sé qué hay acá pero justamente ahí voy es ahí es donde hay un regalo para abrazar ¿no? es como voy reconociendo y voy sintiendo los lugares donde el miedo tiene asiento y le voy quitando las razones va a seguir entreteniendo con su juego todo el tiempo hay algo que me me causa curiosidad y es que tú hablas de de los huesos ¿no? como receptores de todo como que tienen memoria también emocional y se impregnan ¿no? en el libro este que yo te comentaba de las mujeres que corren con los lobos justamente el primer cuento que hablan se llama La loba ¿no? o La huesera en donde ya dicen que hay como una sabia anciana dentro recopilando huesos ¿no? como lo que va encontrando y que especialmente de las almas o de los seres que están perdidos que están a la deriva que no se pueden encontrar y ella empieza a recopilar y cuando tiene todo un esqueleto armado de una loba empieza a cantarle le da vida a través del canto primero canaliza frente al fuego como una canción apropiada para ese esqueleto y luego le da vida hasta que sale corriendo ¿no? entonces ¿de qué forma relacionas tú esto que me estás contando con este cuento que lo que busca es como recobrar esa autenticidad ¿no? pero a través de lo físico y de lo más digamos duradero ¿no? porque nuestro cuerpo se va en algún momento pero los huesos se conservan mucho más tiempo ¿no? quedan sí es como los huesos contienen como estos minerales de los cuales todo está hecho es como si fuera estrellas es como si fuera no sólo como nuestros ancestros y las personas ¿no? como los otros cuerpos humanos sino estamos hechos como de esta materia orgánica hiper resistente que contiene como la información de toda la vida y el sonido conduce a través de los huesos y le da coherencia como como a esto a este sistema conductor porque la reconductividad que son los huesos que hay un montón de espacio incluso dentro son porosos ¿no? son que se impregnan exactamente se impregnan a mí me gusta mucho esta imagen de los huesos como cristales y de hecho hay formaciones cristalinas cristal quiere decir que hay como una perfecta simetría dentro de esa formación y por la manera como hay una simetría la información es guardada de maneras mucho más coherentes a través del sonido podemos vibrar y recualificar la información que está guardada en la memoria de los huesos la memoria de los huesos entonces es muy es bastante literal es una belleza porque sonaría como que el cuento es como wow es en otro mundo en otra realidad es como es bastante cercano a como funciona y de hecho pues todas las palabras que decimos la música los sonidos de los cuales exacto que recibimos de los cuales nos rodeamos la música que oímos todo eso va impregnando cualificando dándole una una cualidad a todo aquello que es poroso y receptor y conductivo en el cuerpo entonces todo eso va teniendo un efecto en la manera como nuestro ser se ordena o se se estructura de maneras más acordes con la verdadera ley divina del amor del universo o con según cualquier otro sistema de organización que existe entonces todos los sonidos con los cuales estamos en contacto tienen un efecto en esta organización nutren nutren o descargan claro o viste desestructuran también como estos claro igual es como comer cosas frescas que preparas tú o irte a comer a comida rápida procesada y demás es como diferentes tipos de de nutrición de lo que le estás de lo que ingieres de lo que te llenas si tiene un efecto en cómo se estructura pero entonces digamos que esta memoria que está almacenada dentro digamos que es de todos estos mitos cuentos relatos que hablan la forma de encontrar tu mujer salvaje de ir profundo que tú lo hablas también a través de la voz auténtica porque digamos que lo salvaje siempre se ha definido de una forma o se le entiende de una forma peyorativa que significa como fuera de control pero en el contexto en que nosotros lo estamos hablando significa como que tiene una existencia natural que es real que es auténtico y tú hablas en el método que has desarrollado con todas estas herramientas que me cuentas que has venido recogiendo en el camino de encontrar la voz auténtica pero eso siempre se oye como muy etéreo como muy fantasioso como o lo que tú dices ok entonces mi voz auténtica es salir y posar y que me vean y también hace poco leía que las mujeres desde muy niñas adoptamos como una característica que se llama masking y es como empezar a enmascararnos y adoptar lo que yo creo que puede ser visto valorado y aceptado para el otro sin permitirme ser entonces como evocar esta voz o esta naturaleza auténtica de una forma que sea posible más allá de lo que digo de fantasías de si tú puedes tú eres maravillosa mírate al espejo es como como nos permitimos ser como lo has encontrado tú o qué herramienta o consejo nos puedes dar para para que eso aflore pues tiene mucho que ver con entrar en contacto con el sentir del cuerpo con la percepción con no trabajar desde conceptos espirituales como dices tú pero tú puedes tú eres perfecta sí pero ¿qué quiere decir? pero todavía no me siento lo que tú dices entonces es aprender a entrar y a sentir porque obviamente nosotros vamos como limitando los lugares a los cuales accedemos en nuestra propia percepción porque algo nos duele o porque algo es como no así no así no eres querida entonces no nos dejamos entrar a esos sitios entonces hay como como este proceso de de aprender a sentirme a saborearme y que tiene que ver con algo que yo llamo derretir justamente la máscara que es hacer caras feas viste no es como me tengo con la carita linda para que me quiera porque las mujeres aprendemos a manipular para sobrevivir a complacer para sobrevivir muy rápidamente a manipular emocionalmente la percepción del otro y es como bueno ¿qué pasa si yo pero ni siquiera sé cómo es que soy de verdad o sea es como que ya no tengo ni idea pero tiene que ver con un aflojar el cuerpo entonces ¿qué podemos hacer? hacer caras feas maullar y no es para el otro no estoy haciendo show no es de ir y gritarle al otro lo que yo de verdad pienso ni siquiera tiene que ver con por un lado entrar en estos estados más primitivos donde reconozco por ejemplo que todo lo que yo siento o sea las emociones son energía en movimiento eso es como algo que pocas personas saben y es como una locura pues a no ser que estés estudiando somática aunque ya hayas hecho trabajo pero la inmensa cantidad digamos mayoría de personas no saben que las emociones son un sistema de navegación para indicarme pues cómo reaccionar al entorno eso me pone triste esto me da rabia esto me da vergüenza y están hechos para moverse para informarme ah ok y seguir entonces digamos cómo puedo yo empezar a acceder a ese estado más salvaje natural auténtico reconocer que las emociones son energía en movimiento y encontrar una manera de sacudirlas de que continúen de que me informen ¿qué es esto? llorarlo salgo y lo grito mover el cuerpo cuando estoy sintiendo algo y no quedarme ¿qué quiere decir? cabeza y ahora más encima cosa espiritual no soy mis emociones este concepto de yo no soy y es verdad o sea entiendo de dónde viene eso ¿no? como de no te identifiques plenamente con lo que estás sintiendo eres quien siente más no eres lo que sientes pero lo que siento es lo real entonces esto empieza a crear también como una separación digamos creo que ahora también hay todo este peligro hay muchos conceptos espirituales que no sabemos lo que significan en el cuerpo en la sabiduría del cuerpo entonces para mí es volver a permitirme sentir sentirme cuando me pasa algo me agarro me tiro al piso hago sonido como los niños un poco que si lo tienen más presente ¿no? patalean se revuelcan se jalan el pelo y ya luego están riendo y están corriendo ¿no? pero nosotros lo aceptamos en ellos pero si vemos a una persona así en la calle o ni siquiera no lo permitimos a nosotras mismas en la intimidad ¿no? es como que no vean que estoy llorando o que todas estas cosas y eso que tú dices es muy bello porque todos estos caminos te van llenando de información pero de información intelectual ¿no? entonces el papel la palabra y el intelecto lo aguanta todo pero llevar eso y tener herramientas que lo traigan a la experiencia humana al cuerpo al latir del corazón a la vibración no lo permitimos ¿no? es preferible levantarse cada mañana y decir afirmaciones frente al espejo y seguir cierta estructura una ruta que está armada pero no sentida ¿no? entonces yo de las cosas que más guardo de lo que tú dices es ese hecho de derretirme ¿no? y era como estando también soy una persona que lo que te compartía también estando en curso era como he trabajado mucho tiempo con el cuerpo y todo pero siguen habiendo un montón de bloqueos inconscientes están ahí puestos como máscaras como mecanismos de defensa que se aprendieron y de los que no notas pero entonces ahora durante el día de pronto me veo en algún momento tensa o antes de hacer algo o antes de decir algo y digo ¿cómo está mi cuerpo? y digo ¡ay! me derrito incluso para meditar porque en las meditaciones siempre era como una postura obviamente tienes algo para que el flujo de la respiración vaya y todo pero decía ¿por qué estoy tan tensa? me derrito me abro y eso me ha traído como cierta expansión que permite todavía no sé qué pero el hecho de regalarse ese espacio de lo que tú dices de ¡ah! mira tengo un cuerpo siente está tenso y esto es como que te va te va enseñando muchas cosas ¿no? sí yo propongo mucho eso como fijarme si estoy rígida es como por ahí no es no es con tensión muscular para permitir justamente que la energía que corre a través de todo lo que existe se mueva a través mío o de cualquier persona yo tengo que estar disponible tengo que entrar en un estado de disponibilidad el estado de disponibilidad no es estoy perfecta sentada con la mente en blanco quieta buscando a Dios por allá ¿sí? como en el vacío sino ¿cómo puedo encontrar esa disponibilidad y tiene que ver siempre con un estado de fluidez? disponibilidad exacto aflojar entonces normalmente el camino es aunque yo pensaba que era como ponerme más fuerte es como a ver ¿cómo me aflojo? porque de esa manera yo empiezo a integrar otros aspectos internos el apoyo del magnetismo de la tierra la gravedad de mis guías vienen más de un estado expansivo que es flexible derretido rendido que de la rigidez entonces ese es siempre como un punto en el cuerpo como afloja afloja suelte así exacto digamos que esto también que me dices me recuerda algo que yo te contaba que trabajo en la selva con con el pueblo de la tradición chipivo conivo y las personas van personas de todo el mundo a realizar retiros a aproximarse a la forma que ellos tienen de recibir información de las plantas y de la naturaleza y del entorno a través de estas dietas que son como súper duras ¿no? en aislamiento en silencio y las personas llegan duras llegan con esta rigidez ¿no? desde obviamente esto es nuevo es raro no tengo ni idea qué va a pasar y cuando yo me doy cuenta que todas las personas que han tenido como un proceso profundo de autodescubrimiento salen blandas como que ya luego dicen wow la naturaleza se acerca me habla su postura corporal cambia su mirada y yo digo la selva dicen que es un entorno duro pero no te hace duro te ablanda para que puedas recibir ¿no? y digamos que esto también fue una de las cosas que me acercó a ti desde la primera vez que te contacté pues te comenté esto qué tipo de trabajo que hacía y yo decía tengo muchísima curiosidad porque esta tribu sana a través del sonido ¿no? ellos reciben estos sonidos y estos cantos medicinales que se llaman pues Icaros y a través de compartirlo con las otras personas pues ellos los sanan ¿no? ellos dicen que todo es un sonido entonces que todo puede ser sanado a través del sonido y como en sus patrones artísticos ellos dicen que ven las estructuras de las plantas y nuestras como circuitos energéticos y que a través del sonido ellos como que pueden reencauzar la energía para que una enfermedad física mental emocional pues vuelva como a a su curso ¿no? entonces digamos tú como también interpretas esto porque tú también trabajas con el sonido como medicina ¿no? pues es verdad tal cual como dicen todo lo que existe está en estado de vibración entonces todo aunque lo podamos oír o no lo que es aparentemente sólido vibra pero vibra mucho más lento la luz la luz es una frecuencia los olores los pensamientos todo absolutamente todo está vibrando y existe un principio que se llama el principio de arrastre se llama donde un cuerpo que vibra lleva al otro cuerpo que vibra a vibrar en consonancia es como cuando tenemos dos péndulos siempre hablo de esto porque esa es la razón por la cual el sonido cura es porque puede llevar a un cuerpo que está vibrando cuerpo me refiero puede ser a cualquier cosa o sea un cuerpo vibratorio un cuerpo que vibra puede llevar a otro cuerpo que vibra a un estado de mayor coherencia que es justamente eso es a un patrón vibracional de una planta ayuda a encauzar los patrones vibracionales de un órgano o de un sistema o de unos patrones mentales porque las plantas pues no han alterado sus patrones vibracionales por ejemplo o sea contienen o los cristales o hay como ciertas fuerzas de la naturaleza que emiten un patrón de ordenamiento que cuando por ejemplo es traducido a través de un canto de una de un textil generan esa impronta pronta en el tejido conductivo de todo lo que existe como en los cristales o de lo que está alrededor también de absolutamente todo pero digamos de lo que tú hablas ahí es como de en este trabajo que ellos hacen hay una coherencia ¿no? lo que genera pero diga esa coherencia viene obviamente de que tú hayas entendido y no sé si decir apropiado pero como que integrado eso dentro de ti para que haya luego con tu disponibilidad pueda hacer que otro cuerpo resone con eso que tú ya integraste ¿no? si no está integrado entonces no hay medicina ¿no? yo hablo siempre de eso o sea un canto cura no porque tenga solo la intención de curar y yo diga ayahuasquita cúrame o le cante a una planta para que cure o a un espíritu sino cuando yo soy una con este patrón vibracional ese tiene el efecto de ordenar un campo otro campo vibracional entonces no es solo aprender un canto es realmente haber absorbido e integrado que es lo que lo que sucede en una dieta es como mi estructura se encausa como si se vuelve una con la estructura de esta planta de las plantas y y entonces hay un ordenamiento pero por eso yo ahora ahora que digamos mucha gente se acerca al canto como medicina que es maravilloso que hay mucho interés en en despertar la voz en activar la voz en cantar cantos de medicina en tomar cantos de las tradiciones o de los contextos ceremoniales de los rituales afuera para continuar en esa vibración para continuar con esa manera de ser con esa forma de sentirse hay una inteligencia como plásmica como como que está no es solo una intención porque es como mi mente mi corazón es algo muy lindo pero no es suficiente tiene que haber una manera de encarnar el patrón vibracional de aquello que estoy invocando y uno a veces pues todavía no sabe lo suficiente como para alcanzar a percibir que es una encarnación real un encuerpamiento embodiment de de una fuerza de una presencia y que es algo que está como haciendo mímica o imitando aquello a lo cual quiere acercarse ¿no? entonces es es un momento muy lindo en que se abren muchas posibilidades y uno puede ir profundizando como en la escucha a través de esta integración en el sentir del cuerpo porque no es solo canto a que tal cosa venga y sane y estoy súper tensa en mi cuerpo a mí ya hay algo digo aquí hay algo que nos está esas estructuras no están danzando juntas cuando ya está integrado y tú los ves hay un estado de absoluta disponibilidad para ese encauzamiento que palabra también y creo que tiene que ser igual para el receptor ¿no? como ese estado incluso sin sin saber muy bien que está recibiendo o que va a generar pero de disponibilidad ¿no? de receptividad total de decir ok permito que este otro cuerpo y el mío se integren se sintonicen ¿no? como para ver para que haya esa coherencia claro es también una capacidad de dejarse mover y obviamente muchas veces no nos queremos dejar mover porque pero ¿y qué pasa si me salgo de este sitio? ¿qué me puede pasar? pues hay que averiguarlo o sea desde la rigidez estoy siempre negándome la experiencia de algo que está ahí a lo cual yo le estoy haciendo el kit claro y también que es como todas estas herramientas que tú compartes o cualquiera de estas que nos ayuden es un tema de exploración y de paciencia ¿no? y de estar como dispuesto pero sin expectativas ¿no? porque es como yo sigo el curso que tú has compartido de la voz auténtica y otras herramientas que me han acompañado durante muchos años pero realmente no con una expectativa de ah bueno es que esto me va a llevar a un lugar de chamana o sanadora sino como bueno a ver qué hay acá y que y si algún día se manifiesta algo pues que sea así como sin realmente planearlo ¿no? porque creo que ya cuando planificas estás tratando de controlar una experiencia que debería ser espontánea ¿no? por eso la misma autenticidad de la que tú hablas ¿no? y porque la manera como la conciencia la energía de la fuente que está en todo quiere moverse a través de cada uno de nosotros es absolutamente única entonces a mí me pasa mucho que la gente me dice quiero hacer la formación contigo y digo yo no hago ninguna formación yo quiero enseñar lo que tú enseñas tú no puedes enseñar lo que yo enseño yo quiero que tú enseñes lo que tú vienes a enseñar y este método te puede ayudar es una de las formas de llegar a habilitar el paso de lo que quieren hacer a través tuyo no de que tú enseñes lo que yo enseño pero estamos muy acostumbrados yo quiero claro obviamente reconocemos algo que nos llama yo quiero enseñar lo que tú enseñes y yo digo wow para mí es como una locura entiendo de dónde viene ¿no? es como eso que siento me gusta me gustaría verme a mí misma como te veo a ti claro quiero ayudar a los otros pero digo yo porque no más bien quieres enseñar lo que tú viniste a enseñar y eso yo puedo acompañar a la gente lo que tú tienes para compartir claro poder desempacar ese regalo y ofrecerlo y beberlo y tocarlo y sentirlo y saborearlo y como aquí está soy esto y lo acepto y me y en ese mismo descubrimiento que es como puede que sea a través del canto como puede que no exacto pero me estoy conociendo y me estoy permitiendo estados de sonido de exploración de movimiento que me pueden llevar por otras rutas ¿no? porque no todos nos corresponde compartir desde desde el canto ¿no? y desde y si nuestro camino es el camino de la sanación y de la medicina o lo que sea pues es hay 10.000 rutas ¿no? entonces es como permítete tú encontrar la forma que tienes para para transmitirlo ¿no? claro lo que tiene la voz como una forma de integración que habilita eso que se después se manifieste en es que me conecta con un estado de disponibilidad me conecta como con la fuente como algo real y tangible o sea eso se está moviendo a través de mí y brota a través de mí no es solo algo que es mío y yo lo hago sino me permite ser canal ser vehículo y eso después se puede expresar en palabras en técnicas de sanación en trabajo con el cuerpo en infinitas formas pero si la voz permite como una integración y un reconocimiento de nuestra capacidad de ser vehículos instrumentos canales de la fuente creativa por eso independientemente si yo después cante para otros o no cantar para honrar mi existencia es lo que es lo que se propone todos estamos hechos para eso nuestra voz es para eso no es solo para decirle al otro te quiero no te quiero dame pan o sea es como está hecho ahí para que nosotros nos sintamos y creemos realidad creemos y quería yo digamos que me contaras en esta exploración tuya personal que has tenido cuando tú crees que fue ese momento de inflexión que esta es una pregunta que me gusta hacerle a todas ese punto de no retorno en donde ya no podías digamos que hacerte la loca hacia esa voz interna tuya que te llamaba a encontrar y darle forma a tu misión a estar en contacto y realmente trabajando de la mano con tu mujer salvaje crees que hubo un punto exacto un suceso muchas veces no es fácil muchas veces en muchas circunstancias fue algo difícil en la vida que nos empujó tan fuertemente que ya era imposible atrás sí yo puedo como reconocer tres momentos claves cuando tenía 21 años estaba yendo en bus en colectivo a visitar a un amigo aquí dentro de Colombia era una época en que todavía la guerrilla paraba a los carros secuestraban gente y estaba yendo de Bogotá a Medellín y nos paró la guerrilla y nos empezaron a llevar para el campamento o sea empezaban a mirar y yo empecé a sentir una fuerza inmensa y una luz inmensa que me acompañaba y que me decía todo el tiempo que hacer me decía esta mujer está embarazada tienes que llevarle azúcar no sé qué dile al conductor que se monten todos y se van ya o sea como unas cosas que yo digo yo una niña niña de 21 años no tendría como haber sabido pero fue la primera vez que yo me sentí muy claramente siendo usada como un vehículo y de hecho hicimos lo que esta voz decía y nos subimos todos y nos fuimos y un enfrentamiento o sea fue como guerra sí realmente algo muy fuerte pero yo sabía que todos iban a estar bien y no porque confío en Dios tenías claro me estaban diciendo haz esto haz esto y me sentía muy acompañada y muy guiada y fue una experiencia muy fuerte porque no era algo que yo estaba buscando que yo estaba aspirando a sentir sino que simplemente me acompañó por una exigencia vital era una situación de vida o muerte de varias personas y yo estaba como sí me sentía como una como redada de ángeles como encarnando la posibilidad de acompañar a otros de una manera que antes pues no se había despertado con tanta intensidad que me hizo como reconocer otras dimensiones de mi propia conciencia otras presencias después hubo como un segundo momento donde fui a hacer yo estudiaba canto improvisado era como que estaba muy metida en el mundo de la academia del canto y fui a hacer un taller de dramaterapia con movimientos juegas a hacer objetos y emociones y texturas y voz y movimiento más como jugando jugando que para los músicos es como nosotros nunca hacemos eso si eres entrenado además es como bien disciplina y no se habla ni del cuerpo ni de las emociones es una es muy diferente y para mí vino una mujer que es quien considero yo mi maestra y empezó a proponer como una serie de movimientos y juegos y cosas y en algún momento había que pasar al centro del círculo a hacer sonido pero este como jugando haz cualquier cosa y cuando llegó mi momento de pasar al centro fue como haber abierto la llave del agua y era un torrente de sonido y sonidos que yo jamás había hecho pero o sea sonidos súper agudos sonidos salvajes este fue como abrí el canal y yo no lo podía parar o sea yo me acuerdo que yo los miraba y era como perdón perdón trataba como de controlarlo trataba de de darle una forma y era como ya está o sea y la maestra era chiquitita así rubia me miraba y era como bien sí y yo como no esto es horrible pues o era el descontrol ¿no? y desconocido claro desconocido pero pero era como terminó de pasar y hasta que no terminó de pasar pues no paró o sea yo no tenía manera y ese estado digamos ella como que me dijo ya ya abriste tu canal ahora hazte cargo o sea como ya ahora tu vida es pues y resulta que ella fue como la persona que inició a todos los grandes maestros del sound healing en Estados Unidos y en Europa o sea en su momento todos los que ahora enseñan de chakra toning todos los que eran todos mucho mayores que yo fueron todos iniciados por ella como que realmente su presencia era una activadora de una memoria del sonido de los colores de las estrellas de o sea y yo me di cuenta años después despertó en ti sí y me empezó a pasar eso que entraba en estos estados en que cantaba algo a través de mí y el tercer momento que ya fue como o sea eso me pasó era como uy guau pero pues todavía no tenía claridad qué hacer con eso y en ese momento tú lo sentiste como liberador o como qué vergüenza qué incómodo qué raro era como muy fuerte y muy raro pero yo sabía que era algo sagrado y que era algo que había tomado todo mi ser en ese entonces nadie hablaba de sound healing nadie hablaba de canalizaciones nada eso no existía no había libros no había o sea era y entonces yo me acuerdo que yo me enseñé en las escuelas de música hay como salas de práctica que son unos cuadritos unos cuartitos con un piano y el espacio suficiente aislados de sonido para poder practicar y yo me encerraba a gritar o sea a porque claro yo crecí en un apartamento en Bogotá o sea tú ¿cuándo encuentras esa posibilidad de hacer sonido lo que sea lo que salga y yo me encerraba a abrir la llave abrir la llave pero ni siquiera pensando en emociones y esto me va a llevar a la liberación era como si no me voy a se me va a quedar todo atorado era como no sé esto no es para nada y además no se parecía en nada a hacer música no tenía nada que ver con cantar era como hace esto porque o te enfermas y empecé a hacer eso y y yo cantaba jazz hacia conciertos iba de giras y como a los pocos meses o creo que de pronto fue un par de años después estaba en Japón de gira haciendo conciertos con un grupo con el que yo cantaba de jazz y y me empiezan a pasar más y más ¿no? que entro en estos estados y yo así como yo no puedo elegir qué cantar y esto que quiere cantar canta y yo estoy en el escenario y era incómodo porque yo decía no no me siento mal claro las demás músicos exacto yo los miraba como esperen que ya ya casi termina esperen pero claro yo me da cuenta que era una energía sagrada pero fui estando en Japón y creo que ese fue como el momento decisivo donde es como que se le dio sentido a todo esto yo vi un lugar en el mapa que es una isla que queda como al sur de Tokio que se llamaba Enoshima y yo decía yo tengo que ir para allá siempre tuve así como esas intuiciones y y los amigos no pero no no podemos ir un día había un trancón en la autopista y entonces hubo que tomar por otro lado y mi amiga japonesa me dijo ah mira justo Enoshima es aquí a 10 kilómetros y dije vamos por favor yo tengo que ir y fuimos yo en todas partes estaba tomando muchas fotos llego y la cámara no prende y empiezo a caminar y hay un templo un templo budista y hay un templo antiguo de la tradición Shinto que es la tradición chamánica originaria de Japón animista donde se honra las fuerzas de la naturaleza los espíritus guardianes y cuando llego arriba una fuerza tan grande o sea los pájaros cantaban 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 y yo decía me están gritando me están gritando realmente era como wow y llego arriba y y me hace sentar y quedo así como sentada en una columna de luz de hecho mi amiga japonesa me tomó una foto porque me dice estabas en una columna de luz y estaba parada o sea sentada erguidísima y me empieza a hablar esta presencia y me dice de hoy en adelante tienes que irte yo estaba viviendo en Nueva York tienes que irte a Nueva York vas a vivir en el Océano Pacífico tienes que estar cerca de esta fuente pues el Océano Pacífico estaba ahí o sea brillando y debes dejar de cantar canciones de las otras personas yo cantaba covers o no cantaba con Marta Gómez que es una cantante colombiana cantaba música compuesta por otras personas en sus proyectos me encanta apoyar y me dijeron nunca más vas a cantar canciones de nadie más vamos a descargar a través de tu canal lo que tú tienes que cantar y te tienes que tienes que irte a Nueva York y me acabo de mudar a Nueva York y tienes que irte para el Océano Pacífico sí señor sí señor y yo sentía y yo decía wow y claro y volví recogí mis cosas de Nueva York mi papá vino a recogerme me ayudó a llevar todo y me fui a vivir a San Francisco California donde había un productor con el que hicimos Lula Cruz y entonces yo empecé a recibir estas canciones y él me dijo ah yo te quiero ayudar acompañar compartíamos este interés y y realmente fue como para mí el momento donde la vida tiene un retorno ya está o sea tú viniste a hacer esto y claro después uno con la vida va entendiendo ah por esto lo que estoy realmente haciendo esto y yo me encuentro en este momento justamente como en un momento de recoger pues muchos muchos años de dar clases y de entender qué es eso realmente que estoy anclando en la conciencia a través de compartir estos cantos estas herramientas porque es como como el anclaje de una realidad que ya es un templo etérico de una posibilidad de ser humanos y de crear formas armoniosas entre nosotros internamente con los demás con la naturaleza es como realmente una memoria que para mí está absolutamente viva entonces creo que solo ahora estoy como empezando a entender qué es todo eso que he estado compartiendo como tú haces y haces caso y seguirá descargándose la información de acuerdo al plan maestro que estás siguiendo es tan bien lindo que hablas en muchas de las cosas que cuentas y que he escuchado como esto llegó o quises ir allá o fui donde esta persona no sé por qué es como la intuición ¿no? y que entre más la escuchas pues más te sigue hablando y más como digamos que tú crees que se puede desarrollar la conexión con la intuición porque es una maestra para mí también siempre ha sido la más grande ¿no? como muchas personas también por qué esto por qué aquello por qué te fuiste a la selva porque incluso antes de irme allá y de tener algo ya yo lo sabía como yo voy a dejar el diseño de lado me voy a ir por esto pero sin forzar nada solo como dejándome llevar ¿no? pero digamos tú ¿qué herramientas tienes para cultivar para tu intuición? pues yo hago como una distinción en algo que llamo intuición y algo que llamo recepción interna la intuición es como un sentido es el olfato no sé para qué pero es por este lado entonces lo primero que uno cultiva es como esa capacidad de oler que tiene que ver con esta despertar de una capacidad de identidad como animal salvaje de saber por dónde es que es diferente al recibo internamente vas a hacer esto y esto es lo que tienes eso no es intuición eso yo lo llamo o eso yo lo llamo recepción interna la intuición tiene que ver con aprender a oler a despertar el olfato aquí al lado podemos ayudar a abrir acá estos lugares es aprender a oler huele bien o huele mal o sea me invita no sé un tipo a salir huele mal huele mal no vayas aunque parezca como todo divino pero huele mal es como no es por ahí o sea llegas a algún lugar y dices me tengo que ir de acá pero se parece mucho al olfato no sabes por qué y no hay razón porque y entonces es aprender a olisquear y también más allá de lo evidente porque digamos que el olfato en el sentido de los cinco sentidos es literal esto huele está podrido o esto está fresco pero en el otro puede identificar más allá de la apariencia de lo evidente de lo que supuestamente es como eso se ve lindo lo que tú dices parece que la fruta está bien por fuera pero no huele mal no huele bien o huele demasiado dulce claro esto no aquí hay algo químico ¿cómo puede huler así? entonces pensar en la intuición no como algo de la mente sino como una manera de dejarnos guiar por la información que estoy que está vibrando ahí es como que ya me está todo lo que existe ya me está diciendo cómo es entonces es aprender a confiar en que yo tengo la capacidad de recibir esa información que ya está ahí no es como algo que existe en un lugar abstracto de mi imaginación es bien como molecular químico de las hormonas de las ferormonas es como es por acá entonces verlo como como un sentido como el sentido del olfato ya lo otro que es como la recepción interna tiene mucho que ver con el vacío con aprender a vaciarse dejar de compararse dejar de consumir contenidos de otras personas la recepción interna como un sistema de navegación que es concreto se cultiva a partir de dietas ayunos no voy a oír música un rato no voy a leer libros un rato o sea a partir de parar el intake el estar absorbiendo y consumiendo parar el consumo de carne de dulces de televisión de radio de redes o sea de verdad y de hacer caso a aquello que me están diciendo porque eso es lo que otro no es que me dijeron que vaya y que pero eso no tiene ningún sentido no lo voy a hacer entonces este otro sentido del de recepción interna crece en la medida en que yo yo lo llamo hago caso y le doy eso lo hago lo hago no 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 pero porque a mí me acuerdo una vez me decía un un sanador un chamán africano un viejito un ser absolutamente divino mandaza y cuando me le ponía uno de los pies en el agua y le coge las manos y te habla te dice como tus guías dicen tal cosa tal cosa y es es un anciano o sea es un ser absolutamente increíble y y me cogió las manos me puso en el agua y me dijo tus guías están cansados de que no les hagas caso porque te están diciendo todo el tiempo y yo digo sí pero me dicen en sueños y yo no entiendo nada tengo así sueños súper como elaborados o en ese entonces me dice pídeles que te demuestren cómo con claridad hasta que te digan entonces entendí como que yo podía tener un diálogo con eso que por ahí dices ve a las 3 de la tarde a tal panadería y tú como esto no tiene sentido pues pregúntales entonces no entendí que ese diálogo hay un diálogo interno con la recepción interna y con los guías como no pero momento qué quiere decir tal cosa porque yo me soñaba cosas muy simbólicas yo decía esto quiere decir algo pero yo no sé qué quiere decir y claramente hay una parte mía que se está tratando de comunicar y es un poco así siempre la vida se está tratando de comunicar con nosotros todo el tiempo como te digo a través de olores como de es súper obvio pero claro lo que tú dices es también que vivimos sobre estimulados y quedamos como por discursos propios e internos los libros las palabras y las cosas de los demás espirituales de los demás entonces por eso dices en estos espacios como los de la selva en la dieta donde no tienes permitido ni hablar ni leer ni escuchar música la comida es restringida el espacio no tiene electricidad no hay redes no hay nada estás tan limpio que ahí empiezan a surgir un montón de cosas tus sueños se hacen claros vívidos simbólicos siempre han estado ahí pero estás adormecida con el celular hasta tarde en las noches que no das diariamente o eventualmente temporalmente esos espacios de ok me voy a escuchar o por lo menos voy a empezar a disfrutar del silencio para que de ahí surja algo entonces ahí y justamente digamos hablando de esos espacios que nos permitimos las diferentes mujeres digamos que también han inspirado mi camino y que están en contacto a través de diferentes rutas con su mujer salvaje pues veo que tienen rutinas que tienen cosas que no pueden faltar en su día que hay como cada mañana hago eso o recién me levanto o no puedo acostarme sin haber que es así como fundamental en ese espacio íntimo tuyo en tus rutinas tus rituales diarios yo creo que desde de asentamiento de limpieza de conexión de eso sí es y realmente aprender a darse ese es el momento a reconocer esa ciclicidad realmente nosotras como mujeres tenemos este regalo inmenso de poder limpiar y la cosa es que limpiamos no solo mi cuerpo mis emociones limpiamos al esposo al hijo al tío a todos los que estén alrededor nuestro nosotros entonces es muy importante como tenemos naturalmente como este deseo de nutrir de cuidar en general digamos es como este aspecto femenino que quiere acoger aprender a vaciarnos encontrar el momento en el cual yo no puedo dar este no es mi momento para ponerme un tampón y ponerme jogging blanco y como sigue tu vida como si no pasara nada es como no está pasando y tiene que pasar y tengo que decir que no entonces es básicamente aprender a decir que no y a separar ese espacio como un momento sagrado no siempre se puede pero en la medida de lo posible es un momento donde todo el resto del mes queda marcado por lo que tú lograste hacer en ese tiempo entonces para mí digamos sí fundamental para mí también tengo como exigencias en el cotidiano donde mis rutinas ya no son como eran antes de tener hijas pero yo siempre canto yo canto y muevo las caderas entonces tengo siempre como esos movimientos de las caderas acá me tiro al piso abrir la boca y mover las caderas es como ahí estoy como siempre muevo la columna habilitando el canal porque de todas maneras yo soy muy afortunada que el trabajo que hago compartiendo con otros haciendo sesiones haciendo talleres retiros pues siempre me pone a mí en el lugar en el cual yo quiero estar y te permite entrar en ese estado se le esté moviendo exacto no es como bueno ahora tengo que hacer aquello que me nutre porque después de dar es como encontré la manera que me siento afortunada de poder aquello que yo entrego es lo que me nutre de una manera muy directa es mi práctica yo comparto la rutina todo el tiempo lo que pasa es que claro no lo puedo hacer en mi cotidiano y eso es algo también dentro de estos conceptos espirituales yo veo todas estas mujeres perdón que lo diga sin hijos pero es como ay como té luego hago yoga luego medito luego escribiendo el diario luego hago mis afirmaciones aprovecha porque después los requerimientos de cuidado y de entrega para otro ser pues son reales o sea y aprender a vivir eso desde un lugar donde también con paz entrega claro y es muy importante uno estar satisfecho con quienes antes de tener hijos porque los hijos te van a pedir muchísimo entonces siempre encontrar algo que me genere como una profunda satisfacción para los momentos en los cuales yo debo atender o a un hijo o a un proyecto o a una pareja o a un anciano que está enfermo todo a la vez y todo a la vez que es como como sucede entonces como para mí todo eso vuelve y se resume en el momento que estoy en mi menstruación es un momento donde yo tengo que aprender a decir que no creo que a muchas de nosotras más que hace esto y hace estas yoga y hace esta y hace esta danza sagrada es como maravilloso pero decir que no sería como aquello que va como cultivando un espacio interno donde al decir yo que no a la afuera me estoy diciendo que sí a mí mismo validar eso reconocerlo fortalecerlo porque no nos enseña a decir que no es como tienes que dar todo siempre estar siempre disponible y saber que hay un momento que es un momento en que tú dices que no simplemente porque el cuerpo está en un proceso y honrarlo genera como un contacto aprender a parar sin que eso requiera como lo que tú dices rigidez bueno entonces porque también cuando esas rutinas se vuelven rígidas y es como ay es que si no hago esto no soy persona con la mañana y de esta forma no sé qué pero sí aprender a parar y a escuchar lo que tú dices desde el principio no escucha tu cuerpo que te está pidiendo en este momento qué es lo que sientes en verdad sientes conectas yo he hablado con otras mujeres que digamos han tenido o han consumido anticonceptivos casi toda su vida y en el momento en que lo dejaron hacer decían como Dios pero qué está pasando como que me inflamo esto me duele y van al médico como yo creo que esta apendicitis yo quiero y es como no estás ovulando es como jamás se tomaron el tiempo de empezar a conocer pero también digamos que esto es un tema justamente por eso estos espacios porque es que es triste que nunca nos enseñan que nunca nos dan la oportunidad que nunca nos dicen hay otra forma de escuchar tu cuerpo de relacionarte con tus ciclos menstruales de planificar de alimentarte de trabajar con tus emociones sino que vamos copiando lo que creemos que me va a facilitar realmente el camino para lo que está afuera pero realmente me lo está dificultando terriblemente conmigo misma al punto en que tú dices dejé de escucharme dejé de sentirme que busco incluso relaciones tóxicas trabajos violentos experiencias duras para poder empezar a reconocerme porque dejé de hacerlo entonces por eso digo ese espacio diario de lo que sea de decir paro en silencio no tengo que ser productiva 24 horas de 7 porque soy mamá y aparte tengo mis proyectos personales y el espacio que tengo libre entonces escucho un podcast entonces tengo que leer entonces tengo que perfeccionar esta técnica de lo que quiero hacer cuando me escucho entonces es como que a eso de este camino que he leído tantas mujeres y tantas cosas también digo bueno también gracias por todas las herramientas gracias por la impronta como tú decías al principio que me parece también bellísimo y es como yo no estoy cantando para que los otros me vean sino para que se puedan reconocer y encontrar un espacio ahí para que vean que ahí hay una semilla entonces yo tomo esto también como pequeñas semillas que pongo dentro y digo bueno las que tengan que brotar germinar y hacerse fuertes llegarán a algún lado pero a ver también que viene en esta exploración dándome el espacio de parar y escucharme dentro de mí pero digamos que justamente el espacio también acá está creado para que todas sintamos y encontramos es que hay 10 mil formas de hacerlo es que no hay una forma de ser espiritual es que no hay una forma de ser auténtica o de fluir con la vida sino es como ríos y ríos que todos conducen digamos al mismo océano pero las formas de llegar allá como tan diversas como todas nosotras ya creo que para que vayamos cerrando muchas gracias de verdad por tus tiempos por tu sabiduría por toda tu luz hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando estabas muy joven hace 20 años hace 25 años ojalá alguien me hubiera dicho esto ojalá hubiera aprendido esto más temprano para que puedan otras tantas cosas creo que me he dedicado a compartir lo que yo hubiera querido escuchar pero básicamente como que nosotros como seres somos seres multidimensionales dentro nuestro existe una dimensión de nuestra conciencia que ya sabe todo que está en contacto constante con la fuente que es posibilidad infinita que eso es un lugar real interno y que es posible recibir guía interna y validar el propio sentir la manera como se como nuestra percepción nuestras emociones funcionan entrando en contacto con estos espacios internos entonces cada uno tiene como puntos de acceso cosas que nos despiertan que nos inspiran pero realmente somos fuente somos una fuente de la fuente no estamos nunca separados de aquello que nos ha creado de aquello que nos da permiso de ser ni de la tierra como un organismo vivo ni del sol como este centro que irradia protección luz guía ni de las estrellas que nos han traído como que hacen parte de nuestro ADN todas todas estas cosas viven dentro nuestro y son reales y es por eso que podemos comunicarnos con ella y nosotros podemos reconocerlas afuera porque las tenemos por dentro entonces todo eso realmente como me hubiera encantado como decir somos seres multidimensionales acceso a todo esto y todo esto hace parte de lo que yo soy no es algo que yo tengo que pedir permiso para poder acceder sino es algo que hace parte de absolutamente todas las personas ser bello ser sentirme bien ser ser como abundante tiene que ver con realmente y algunos tenemos el privilegio de llegar más fácil a esos entendimientos y para otros es más difícil pero como darse permiso por ser humanos ya tenemos permiso ya tenemos derecho ya y eso porque somos hechos para esto no es como que tenemos que ser algo que no somos para ser mejores eso a lo cual aspiramos es algo que ya existe dentro nuestro es como recobrar la memoria ¿no? de lo que nos conforma y ya siempre que está ahí dentro afuera y que no existe en un pasado donde hay los ancestros no existe como una dimensión interna ahora eso existe como un lugar interno no como un pasado remoto porque hay también con mucha fantasía antes sino ahora aquí y ahora exacto lindo muchas gracias gracias a ti y una última no sé si quieres si quieres de pronto contarnos que viene para el munis que proyectos tienen igual en la descripción voy a compartir más de tu trabajo de tus páginas de todo para que puedan todos por ahí chismosear pero que viene por ahora para ti por ahora pues contarles que cualquier persona que habla español puede estudiar conmigo tomando el curso en videos el curso en videos es una transmisión mía de mis guías es realmente como una activación de una memoria interna para poder conectar con la voz auténtica entonces invitarlos a acceder a ese espacio la gente piensa de pronto que hacer un curso en videos de canto es absurdo pero es que tiene que ver con uno mismo desarrollar la escucha y no con que yo te diga prueba esto hazlo así hazlo así sino con entonces realmente funciona en la medida en que uno entra en contacto con su voz con su sonido con su resonancia yo puedo ahí hacer un pequeño paréntesis y decir que yo lo estoy siguiendo y digamos que soy una persona con todos los mismos pensamientos limitantes de mi voz no yo no puedo yo no llego y es hacerlo online te da cierto grado de intimidad en tu espacio en tu casa a tu forma que dices bueno pues acabo voy a rugir a maullar a gritar a desvanecerme y que más da que ya luego cuando vas a otro espacio dices bueno yo ya lo hice en casa ahora tal vez fluye un poco mejor y sin buscar eso de ay pero que tal afinada estoy que más da es un espacio lindo entonces recomendado sí tengo también algunos retiros este año voy a hacer solo como un retiro de florecimiento para alumnos que están ya más avanzados todos serán en el 2023 algunos retiros y voy a parar de hacer algunas cosas para hacer música tengo estamos trabajando en un disco nuevo y estoy súper contenta de estar recibiendo como este regalo para poder compartirlo quieres producir entonces con tu esposo ¿verdad? entonces nada de nuevo y mil veces más gracias que sigas compartiendo lo que viniste a entregar al mundo con tanto amor con tanta naturalidad con tanta humildad porque es algo que tú emanas nunca se te ve en una posición de mire qué cool sino pues acá estoy todo lo que hay y lo que decía la vez pasada también que se me cravó en el alma es como aquí nunca hay garantías de nada ni que voy a agradarle a alguien de que esto va a funcionar pero aquí voy y compartes demasiado agradezco por todas las improntas y las semellitas que me has dejado y que estás compartiendo con todos los que nos están escuchando y pues muchos éxitos en todo muchas gracias con humildad vengo a entregar mi corazón en el abrazo en este altar del agua y el fuego en el agua y el fuego hasta la primera vez y en el agua para la comida